Hay mucha esperanza también de la ciudadanía, de que las autoridades puedan trabajar todos juntos. Nosotros tenemos un compromiso con el señor gobernador y trabajar con todos los intendentes, con el gobierno nacional, trabajar institucionalmente. Bueno, eso vamos a través del parlamento, nosotros vamos a ir trabajando. En este caso hoy estamos acompañando al rector de esta institución tan importante que es para el norte, para Concepción de lo que es la Universidad Nacional de Concepción. Ya que desde el parlamento vamos a estar comprometidos y a través de la prensa vamos a hacer conocer también los presupuestos para que también, una vez que se apruebe el presupuesto, que el Ministerio, a través del Ministerio de Hacienda, que también pueda reflejar que las instituciones puedan recibir y también rendirle cuenta a la gente. Bueno, eso es compromiso de trabajo. Los recursos de este país vamos a ir aprovechando en el buen sentido de la palabra para que realmente venga y Concepción sea prioridad para este gobierno nacional. Tema de diálogo, tenemos un ideal que ya le estamos comentando a los intendentes y el gobernador en su momento cuando asuma, el 15 de agosto vamos a convocarle a todos los intendentes, a todas las autoridades, los tres diputados. Tenemos dos senadores oriundas que son conceccioneras, la senadora María Eugenia, la senadora Blanca, yo creo que ya viendo eso que vamos a trabajar juntos, cada uno tenemos nuestros partidos, pero una vez que ya terminó las elecciones, ya eso termina.